...costado para el Real Madrid. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. ¡Andrés Silva! Fácil recuperación del balón. ¡Esa es muy buena pelota! Así es como el Madrid regala la pelota. Marcos Alonso. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¡Pigado la banda! Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Se le fue la pelota! Alessio Romagnoli. Lleva la pelota Romagnoli. Marcos Alonso. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Kai Havertz. Martín Odegor. Controla la pelota y sigue. Balón cargado de peligro. Lleva los puntos del arquero. Oportuna intervención levantando el balón. Le quedan 20 minutos al partido. Timo Werner. Mason Mount. Transporta el balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Atento, que parece buena. Ojo con esto. Para romper el empate se viene. Es que una final de Champions Madrid no podía terminar cero-ciro. Es imposible un partido como este, el empate no existe. Pero el golpe es bastante duro. A veces se recupera. Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué. Logró bloquear el empate inicial, el tiro bastante complicado que tenía. Pero bueno, no lo pudo contener. Dio rebote. Y lo aprovecho el rebote para convertir.